40. Tengo, tengo un par de colaboraciones en mi álbum. Ahora estoy haciendo música para joder. Entiendo que es julio, así que en España también se está dando como que un súper movimiento. La canción del verano de mi comunidad no ha salido todavía, va a salir pronto, es mía. Fíjate, sí, como que he recibido las buenas de distintos artistas, pero más que todo creo que amor de fanáticos y gente que consume la música, creo que eso ha sido lo más lindo. He recibido muchos mensajes así, he recibido mensajes de chicas trans que están empezando a hacer música, que se sienten súper inspiradas. He recibido mensajes de chicas cis que también quieren hacer música, así que ha sido como mucho apoyo y mucha como que inspiración. No, yo no sé nada. Realmente, vamos, es que yo siento que si algo yo aprendí de trabajar con Visa es que es un estratega, es una persona muy táctica y sabe muy bien lo que está haciendo, la admiro mucho por eso. Tiene una visión muy clara de su producto y de su carrera y cómo la quiere llevar. Así que, sin duda, no importa quién sea, sé que va a ser una súper sesión, porque todas lo son. Sí, hay muchísimos. Hay muchísimos, sí. También no podemos obviar el hecho de, yo siento que es muy, es una corriente capitalista, ¿sabes? Y hay un mercado, hay un mercado que explotar, hay un mercado queer y de pride y de orgullo y toda la hostia, que ahora es muy como que a la moda y no necesariamente es porque la gente que lo apoya está interesada en avanzar nuestros derechos o está interesada en una sociedad realmente equitativa o con una equidad de género. Es más bien por, pues, esto me va a bajar dinero y como que es otro mercado más. Hay quienes lo ven así, hay quienes en realidad no les importa. Definitivamente hay gente que se aprovecha, pero también hay gente queer que se está beneficiando de esto. Yo creo que también como artistas queer reales, independientemente de, por ejemplo, si un artista así, etcétera, pues, decide hacerlo o apoyarnos por equis o ya razón, yo siento que, a fin de cuentas, se están teniendo las conversaciones que se tienen que tener y se está adelantando algo y, por lo menos, artistas queer, yo estoy segura que estamos haciendo que, de alguna manera u otra, ese progreso también se revierta y se nos dé, como que nos deje como algo a nosotras mismas, ¿me entiendes? Como que yo estoy segura que yo, en lo que hago, nunca pierdo de vista como que el que quiero devolverle a mi comunidad. Así que, pues, yo trabajo para eso. Independientemente de, no sé, cuáles sean los planes de los artistas y séteros, pero yo trabajo para eso. Pues mira, yo pienso que yo, como persona queer, soy muy cuidadosa a emitir juicios acerca de cómo alguien vive o decide si salir del armario o no salir del armario, o cómo vive después de hacerlo. Yo pienso que nadie conoce las batallas de una persona y qué le hizo, por ejemplo, qué sé yo, una persona que sale del armario a los 40 años. Nadie sabe qué lo hizo, qué le hizo esperar, ¿me entiendes? Hasta los 40 años. Ahí fue cuando se sintió segura, ahí fue cuando lo pudo hacer. Así que yo trato de no ser como muy, trato de no juzgar y aunque, pues, ciertamente, un artista puede salir del armario y aún así seguir, vamos, por el que quizás es un chico que sale del armario que le gustan los chicos. Pues, vale, pero y si tiene su mercado como artista que, pues, canta a lo otro y tampoco yo puedo hablar y decir, ah, como que es un hipócrita o algo, porque esa es su manera de ganarse la vida y tiene su mercado y eso no es como que, no siento que pasa nada. Siento que a veces la gente también se enfoca en cosas que no vienen al caso. Como que a veces sí hay que mirarlo con pinzas y como que ver, pero a veces hay que ciliar también, todo el mundo tiene derecho a... Más fatal, pero ¿sabes una cosa? Yo pienso que también ha sido muy, o sea, muy como gratificante para mí cuando he trabajado con mujeres, que no es mucho, o sea, no sucede, pero siempre es como tan refrescante porque nunca hay toda la animosidad que hay con los hombres y cuando he podido hacer, como que trabajo con otras chicas que también hacen música, ya sean artistas, productoras, lo que sea. Siempre todo corre tan bien y como que creo que incluso me motiva más a querer seguir trabajando con chicas predominantemente. Los hombres sí, como que vamos, no puedo decir que todos son malos, he tenido aliados dentro de esta, dentro del género. He tenido hombres que han creído en mí, hombres y séteros que han apostado todo y que realmente van a mí y eso es súper lindo y es importante recalcarlo, es importante notarlo. Hay un montón de otros que me han hecho la vida de cuadritos, que me han subestimado, que me han faltado el respeto, por un millón de cosas, ¿me entiendes? Pero a fin de cuentas yo también soy un imponente y creo que tengo algo a mis favores que he intimido un poco y hay hombres que en realidad como que se paniquean porque no me quieren decir el pronomín correcto, quieren estar bien, no quieren meter las patas y creo que eso también es bueno, que haya ese deseo de hacer las cosas correctamente y de saber que si tú me faltas el respeto yo te la voy a cantar. Así que ha sido difícil, pero pues estamos aquí. Hay algo de eso, siento que es como un deseo muy innatural de mucha gente y yo lo puedo ver, claramente entiendo por qué tiene sentido dentro de como que el panorama musical uno diría como que, creo que sí, esto tiene sentido. Pero realmente no te puedo decir de que esté sucediendo, simplemente estoy súper abierta. Creo que independientemente de como puertorriqueña, soy una persona que, de lo poco que conozco de Abboni, verdad, no le conozco así como que súper personalmente ni nada, pero pues sí él me presentó a Visa y creo que en ese momento que hablamos yo le di las gracias y creo que así es como yo me siento. Le doy las gracias como puertorriqueña por todo lo que ha hecho por nuestro país y por a dónde ha llevado el género. Así que yo estaría encantada, pero también sigo trabajando muy en la mía y como que enfocada en lo que yo estoy haciendo. Sabes, yo creo que también quiero como que mencionar que a pesar de que eso sucedió, yo tengo una relación maravillosa y de mucho amor con mi mamá y creo que eso se trata o sea, creo que también eso se tiene que tocar porque tenemos que hablar del perdón y tenemos que hablar de los errores. Yo creo que yo en un momento dado de mi vida, número uno, el que eso me sucediera y el yo conocer personas dentro de mi comunidad, mayores, que me dijeran yo no le hablo a mi papá hace 40 años. Como que eso a mí como joven me impactó mucho y yo dije yo no quiero eso para mí, yo no quiero eso para mi vida, yo no quiero cargar con esta rabia, yo no quiero cargar con este dolor. Y vamos, habrá para quién, se ha enteramente justificado, nos pasan cosas horrendas en el mundo y ciertamente lo que se me hizo a mí fue una injusticia, pero pues yo decidí también como que darme cuenta, qué sé yo, también como adulta crecí, llegué a un punto en el que me di cuenta, coña, mi mamá era un ser humano también haciendo lo que podía, con lo que tenía y como se le había condicionado. Igual tampoco es justo, de mi parte, como que enteramente ser así como supera, no, tú me hiciste esto y nunca te lo voy a perdonar. Yo crecí en un lugar con amor y yo crecí muy bien hasta que obviamente hubo ese problema cuando salió del closet y eso pues pasó lo que pasó, pero al sol de hoy por el que yo lo decidí también y ella también decidió crecer y aprender y instruirse y me valida y me respeta y me ama. Así que sí, se dio algo muy fuerte, pero sabes que también yo siento que yo tenía que pasar por eso por alguna razón en mi historia de vida, eso estaba porque me dio la voz que tengo ahora. Yo estoy terminando un álbum, pero próximamente voy a sacar otro sencillo porque la gente lo aclama, piden música y hay que dártela. Tengo, tengo un par de colaboraciones en mi álbum y curiosamente todas son mujeres, estoy muy emocionada por eso, es algo que pasó como orgánicamente, orgánicamente, pero no, de verdad que como que orgánicamente, pero bien como con mucha lógica, ¿no? Como que es que simplemente el álbum es muy femenino, es muy de ese poder, de esa divinidad que tenemos nosotras las mujeres dentro y como que todo el poder, así que estoy muy emocionada. Vamos a ver, fíjate, todas son hasta el momento, vamos, no sé si es verdad que cosas sucedan, porque este programa de la música es bien cierto a veces, pero hasta el momento todas son artistas caribeñas. Hay muchas, hay muchísimas realmente, en España también se está dando como que un súper movimiento, yo siempre hablo y creo que mucha gente sabe que como que, o por lo menos alguna gente lo ha percibido. Yo en un momento dado me inspiré mucho en la trayectoria y la carrera de Gata Katana, quien lamentablemente ya no está con nosotros, pero me tocó mucho en un momento dado cuando yo estaba un poco más poética, estaba un poco para hacer más música como quizás para reflexionar, ahora no, ahora estoy haciendo música para joder, pero en ese momento me tocó muchísimo y siempre hablo de ella porque me influenció mucho y creo que me enseñó también a quizás poder hacer eso, poder como que utilizar el rap para ser como reflexiva, que es algo que se ve mucho. Mira, la avellana de antes estaba naciendo, se estaba gestando, estaba empezando a caminar por el mundo, no sabía quizás, todavía quizás le tembraba las piernas un poco. La avellana de ahora está volando, mi amor, pero mira, como que le he cogido, como que caí en sí, ¿no? Y creo que eso pasa mucho como que tiene que ver con la transición y tiene que ver con todo, con cómo yo me estoy encontrando como mujer y me estoy abriendo a aprender cosas que no se me permitieron explorar hasta mis 25 años de edad, ¿me entiendes? Todo ese tiempo que yo perdí sin explorar mi feminidad porque no se me permitía, porque mi vida hubiera corrido peligro por un sinnúmero de cosas. Entonces, pues, creo que fue como un reajuste y como que el cogerle la marcha, pero ahora que le cogí el truquito estoy imparable y se siente. Y como que yo creo que se siente una madurez mucho más, tanto, obviamente, yo en mi vida personal como mujer y como música, más que todo. Vamos, es que hay muchas. Siento que ahora mismo, por ejemplo, acá en PR, un verano sin tida, bonita, a todos puestos. Pero mi canción del verano y la canción del verano de mi comunidad no ha salido todavía, va a salir pronto, es mía. Así que cuando salga, te enteras, es muy rica, muy para bailar, muy veranilla. Entiendo que es julio, así que... Suscríbete y entérate de todo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!